Frente al tercer pico del COVID-19, que se elevó a finales del mes de junio, en el cual se superaba diariamente hasta 4.000 casos de personas contagiadas, a la fecha de hoy estos casos han disminuido levemente, pues de pasar de una cifra significativamente alta hoy se reportan de 800 a 1.000 casos comparados con la cifra anterior. Así lo confirmó la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. Y pues la mejor noticia es que ya no tenemos una sola persona en cola esperando una unidad de cuidados intensivos, sino que ya podemos y hemos podido brindarle a todos los ciudadanos que lo han necesitado. De esta manera el sistema de salud ha logrado responder de forma adecuada después de haber vivido una situación de sobremanda. Sin embargo, esto no significa que se haya terminado el pico, sino que cambió la tendencia en temas de ocupación. Tenemos una ocupación del 93%, seguimos con las fronteras cerradas del departamento, solo atendemos Vallecaucanos. Esperamos que ese número de personas que requieren UCI baje en concordancia que bajen el número de casos. Ahora tenemos la ocupación muy alta, un número muy alto todavía de casos activos, pero damos respuesta dentro del departamento del Valle del Cauca y en cosa de horas a quien requiere una unidad de cuidados intensivos. Esta tendencia la baja la primera vez que se evidencia después de haber pasado 15 semanas críticas para toda la red de salud.